Buenos días hermanos y hermanas, viernes 25 de enero, como vuela el tiempo. Hoy la iglesia recuerda y celebra la conversión del gran apóstol San Pablo. De alguna manera nos quiere mostrar la iglesia y todo lo que conlleva eso, nos quiere mostrar el gran, pero gran aporte que tuvo San Pablo con la iglesia. Considerado el apóstol de los gentiles, es toda una historia la vida de Pablo. Su vida, su odio primero hacia los cristianos y su amor, pero incondicional a Jesús. Y por eso será que el evangelio nos muestra hoy en la última parte el de Marcos, donde el Señor va a mandar a los once después de la resurrección. Vayan y anuncian el evangelio, va a decir vayan y esto lo ha cumplido al pie de la letra San Pablo. Es este amor incondicional, sin familia, sin posesiones, trabajando duro, siendo tan sacrificado, incomprendido, poco amado, pero a tiempo de destiempo, llevando el evangelio. Yo creo que de alguna manera debemos aprender de Pablo. Hay mucho que hablar de Pablo e incluso hay cosas que todavía no se han dicho de él. Pero ahora este anuncio de llevar del resucitado, él lleva el anuncio del resucitado porque él no lo conoce al Jesús histórico. Él lo conoce al Cristo, al Jesús resucitado. Y este mensaje lo va a llevar por todo el mundo. Gracias a él va a conocer y nos llega el evangelio. Pedro, el apóstol de los judíos y que después será el Papa y Pablo. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.